Amigos de noticias de hoy, muy buenos días. Estos son nuestros titulares. Darov afirma que Zelensky es un borracho drogadicto y que habla mucho y no es confiable en lo que dice. Estados Unidos y sus aliados reiteran que harán pagar a Rusia por la guerra en Ucrania. Para finalizar, nueva ofensiva rusa en Limán, en Donetsk, en su avance en el este según Ucrania. Comenzamos. Darov afirma que Zelensky habla mucho y que es un borracho y un drogado. El ministro de Exteriores de Rusia anunció el inicio de una nueva fase de la invasión en Ucrania y niega que vayan a utilizar armas nucleares. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Darov, afirmó que la siguiente fase de la campaña militar de Rusia en Ucrania ha comenzado centrada en la liberación completa de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará. La siguiente fase de esta operación especial está comenzando, dijo en una entrevista con la cadena de televisión India Today, difundida por su departamento. Me parece, ahora será un momento importante en esta operación especial, añadió Darov, el primer alto cargo de Rusia que confirma públicamente que la gran batalla de Rusia por el Donbass ha comenzado. Darov sostuvo que Ucrania no supo valorar la retirada de las tropas rusas hace tres semanas de las regiones de Kiev y Chernigov, en el norte del país, y de la región de Sumy, en el noreste. Cambiamos la configuración de nuestra presencia militar en Ucrania. Esto se anunció inmediatamente después de la reunión en Estambul, el 29 de marzo, señaló. Dijimos que, dado que creemos que los ucranianos han sometido a consideración lo que podría constituir la base de un acuerdo, nosotros, como un gesto de buena voluntad, cambiamos la configuración en las regiones de Chernigov y Kiev. Pero esto no fue apreciado, sino que se organizó de inmediato Bucha, dijo. La matanza de Bucha es una escenificación. Darov se refería así a la matanza de civiles descubierta en Bucha tras la retirada de las tropas rusas de la región de Kiev, de la que Ucrania y Occidente acusan a Rusia, que a su vez calificó lo ocurrido como una escenificación. El ministro de Exteriores aseguró que Rusia no descansará hasta establecer la verdad de lo que ocurrió en Bucha. Darov sostuvo que este complot se desarrolló de la misma manera que el del Skirpal Litnenko Navalny y el Boeing de Malasia Airlines, en referencia al envenenamiento o intentos de envenenamiento de dos exespías rusos y el opositor Alexei Navalny, de los que Occidente acusa a Rusia, además del derribo del vuelo MH-17 en el este de Ucrania por un misil Buch que pertenecía a ese país. Rusia no quiere cambiar el régimen en Ucrania, según Darov. El jefe de la diplomacia rusa aseguró además que Rusia no tenía la intención de cambiar el régimen en Ucrania. No vamos a cambiar el régimen en Ucrania. Hemos hablado de esto muchas veces. Queremos que los ucranianos decidan por sí mismos cómo quieren vivir. Dijo, pese a haber justificado al inicio de la campaña militar la ofensiva en Ucrania con la desnasificación del país vecino, y haciendo referencia en varias ocasiones al régimen nazi de Kiev. Asimismo, consideró que Occidente se aprovechó del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por presuntamente presionarle para que éste ignorase los acuerdos de paz de Minsk para el Donbass, donde ya se enfrentaban desde el 2014 las fuerzas prorrusas de Donetsk y Lugansk y el ejército ucraniano. Hicieron todo lo posible para reforzar en él su deseo de ignorar los acuerdos de Minsk, indicó. Zelensky habla mucho, depende de lo que bebe y fuma. En opinión de Larov, no se puede negociar seriamente con Zelensky, pues éste afirmó, cambia constantemente su punto de vista en direcciones diametralmente opuestas. Él habla mucho, depende de lo que beba o fume. Dice mucho, dijo el jefe de la diplomacia rusa en respuesta a una pregunta sobre la supuesta intención de Rusia de utilizar armas nucleares contra Ucrania. Niega que vayan a utilizar armas nucleares en Ucrania. Larov aseguró que Rusia no está considerando la posibilidad de usar armas nucleares en Ucrania. Estamos hablando de armas convencionales solamente, afirmó. Estados Unidos y sus aliados reiteran que harán pagar a Rusia por la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y otros nueve líderes mundiales se comprometieron este martes en seguir imponiendo severos costos económicos sobre Rusia por la guerra en Ucrania. En una videoconferencia, los líderes también se comprometieron a seguir proporcionando asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania. Dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. También acordaron enviar a Ucrania más artillería pesada, según Psaki. Además, los líderes condenaron el sufrimiento que ha causado a la invasión no provocada e injustificada de Rusia y acordaron seguir coordinando sus esfuerzos a través del G7 y de la OTAN. Según la Casa Blanca, los líderes participaron en la videoconferencia cerca de una hora y media. Además de Biden, Stoltenberg y von der Leyen, en la videoconferencia participó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, el canciller alemán Olaf Scholz, y los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, de Polonia, Andrzej Duda y de Rumania, Klaus Yohainez. También asistieron los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, de Reino Unido, Boris Johnson, de Italia, Mario Draghi y de Japón, Humio Kishida. El encuentro virtual se produjo en un momento en el que Rusia ha iniciado la segunda fase de su guerra en Ucrania, centrada en la liberación completa del Donbass prorruso en el este del país, una operación que incluye el asalto final a la acería de Azovstal en Mariupol, último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria. Desde su inicio el 24 de febrero, la guerra ha dejado miles de muertos y 6 millones de refugiados, según datos de Naciones Unidas, desde martes. Nueva ofensiva rusa en Limán, en Donetsk, en su avance en el este, según Ucrania. El alto mando militar ucraniano ha informado de una nueva ofensiva rusa hacia la ciudad de Limán, en la región de Donetsk, dentro de los avances del ejército enemigo para tratar de controlar todo el Donbass, mientras sigue el asedio a Mariupol. Limán parece ser el objetivo principal en estos momentos, según esa fuente, mientras otra ciudad del Donetsk, Marinka, se ha intensificado los ataques. El objetivo claro de las tropas rusas es capturar Mariupol y obtener todo el control sobre la región de Gerson, según el último parte del alto mando, difundido en Facebook y por el portal Ukraineform. Prosigue asimismo el bloque parcial sobre Zharkov, la segunda ciudad ucraniana, también en el este, sometida desde hace semanas a intensos bombardeos, donde se han registrado un regrupamiento de las tropas rusas. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!